El pasado viernes 28 de junio se realizó una charla para conversar acerca del estrés laboral, sus implicaciones y algunos consejos para lograr convivir con este. Esta actividad fue organizada por la Junta Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo de la UCR y contó con la participación de la comunicóloga Charo Rosales, quien dirigió la charla. El tema que hoy nos convoca es el tema del manejo del estrés y este es un tema que está presente en nuestras vidas casi desde que nacemos y tenemos que manejar de alguna manera la frustración. Tal vez desmitificar un poco que el estrés siempre es algo malo cuando nos acontece. Es cierto que es una sobrecarga psíquica, mental, emocional, que requiere mucho más energía ante una situación que podemos estar percibiendo como difícil o como amenazante, pero también es cierto que hay maneras de adecuarlo. No es cierto que es una forma de vida, no es verdad que es una enfermedad. Sí creo que tenemos que adecuar nuestra vida, nuestros hábitos, la manera en que significamos las situaciones difíciles para poder convivir con el estrés entendiendo que puede ser algo bueno, que nos aporte energía para alcanzar un objetivo, para lograr una meta. En esta actividad se hicieron presentes profesores, estudiantes y administrativos, quienes compartieron sus situaciones y testimonios respecto al tema. Charo hizo énfasis en cómo el estrés en el ámbito laboral es un tema que hay que darle atención. Yo creo que el estrés laboral puede ser, dependiendo de las instituciones, no podemos hablar de todas en general, pero es un nivel de mediano a alto y tiene que ver con órdenes poco claras, con perfiles de puesto que se desconocen, tiene a veces mucho que ver con preferencias o con resentimientos añejos no hablados, donde yo me voy carboneando, donde yo voy suponiendo, conjeturando, pero nunca le pregunto a la otra persona qué fue lo que quisiste decir, qué es lo que se esperaba de mí. Y creo también que es un tema que hay que poner sobre el tapete, porque la gente es buena, quiere aportar, tiene recursos diferentes a los de sus compañeros y compañeras y somos capaces de lograr acuerdos y objetivos o plantearnos nuevos objetivos. Además, la comunicóloga resaltó la situación que se vive también a nivel estudiantil en tema de estrés. El gran desafío creo que está en que venimos a la universidad y adquirimos conocimientos teóricos, información, datos, estadística, pero las habilidades blandas a veces las desarrollamos poco o no las desarrollamos. Y por habilidades blandas me refiero a autoconocimiento, a hacerme preguntas, a poder decirme por qué yo me sentí tan enojada solo porque diferían de mi posición. Habilidades blandas me refiero a tener empatía, poder ponernos en los zapatos del otro, no para estar de acuerdo, pero sí para poder entender. Espacios como este, impulsados por nuestra universidad, nos permite comprender y conversar sobre temas que actualmente afectan a la sociedad costarricense. Cuatro horas de meter, cuando un chiquillo... 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 Cuatro horas de meter, cuando un chiquillo...